La primera fase es donde participan todos los equipos y bueno, hoy estamos en cuarto de final. Ayer tuvimos lluvia, un pequeño percance ahí, pero bueno, pudimos reprogramar varios partidos más tarde y en algunos casos lo pasamos para el otro día temprano en la mañana, cosa que ya a la tarde podemos estar jugando los cuartos de final, tanto Copa de Oro como Copa de Plata. Y el fin de semana ya mañana nos quedaría Copa de Oro y Plata en categorías de Fútbol 8 y 5 acá en el Cayetano, todo acá. Y en Fútbol 11 ya pasamos a las semifinales también en Cancha de Huracán. Bueno, todos contentos, bueno, los que han perdido hoy, algunos que no son de acá, que son de otras ciudades, se han ido contentos a pesar de la derrota, ¿viste? Pero no, la verdad que es un lindo, digamos, ambiente que se maneja, los profes, los chicos están muy contentos y aparte de lo que es el fútbol, estar para equipos que vienen de muy al sur durante una semana es lindo para ellos, ¿viste? ¿Arededor de cuántos chicos hay jugando? Sí, alrededor de 2.500 chicos, de todos los equipos locales y zonales, más los equipos que nos visitan.